Decide contar la historia, la historia de verdad la decide contar en el programa Éxito que yo conducía. Y dejamos ese día la tribuna del público para periodistas porque toda la prensa quería estar ahí. Y entonces la primicia la teníamos nosotros con Éxito. Esta es una gestión de Alfredo Lamadrid, director del programa de nuestro común periodista. Tremendo periodista. Y ahí cuenta todo, en su guante. ¿Tú cachai los guantes terquero? Viste que yo había estado tranquila hoy, ¿por qué? Viste que no soy yo. Te involucran. Qué injusticia más grande. Llevó el guante y mostró dónde habían hecho una cosita ahí para meter la hojita esta de afeitar. Que quedó cubierta, tapada con el guante. Entonces se nota en la imagen, que seguramente la pueden mostrar otra vez, ahí se van a dar cuenta que acerca el guante, saca la hoja y lo cuenta él mismo así y se hace el corte. ¿Y la hoja la vuelve a guardar? Y la mete otra vez ahí mismo. Ahí tenemos imágenes. Sí, ahora que saben, este cuento va a lo mejor para el gancho. Además está solo, no hay ningún jugador. Ese abstengo que se la pasa, me parece. Ahí está haciéndolo, ahí está haciéndolo. ¡Pum! Ahí se corta y la guarda, mira. No se nota nada. Y ahí nace el mítico Pato Yañez. Y ahí aparece el patrón, claro. Y entre el público, entre los periodistas que ahí estaban en la tribuna, estaba Eduardo Bombalé. Por primera vez como crítico. Y nosotros decíamos, ¿qué hace Eduardo aquí? Y el que en más preguntas hacía. Y muy fuerte. ¡Punzante! ¡Punzante! Ahí yo creo que también nace el Eduardo Bombalé que conocimos después. Después de esta acción, Eduardo empieza a hacerse muy conocido porque fue muy crítico y con razón de lo que pasó ese día, lamentablemente. ¿Por qué Pedro está en el estadio? Sí. Aquí pasan muchas cosas en estos minutos porque Rojas es retirado por los compañeros mientras que es el plantel. Orlando Aravena, el técnico de la selección china, estaba castigado y no estaba al borde de la cancha. Ah, es verdad, claro. Sino que estaba en una cabina. Estaba en una cabina con Milton Millas. Y desde allí daba instrucciones. Y realmente no se sabe si el técnico incluyó o no para que el equipo se quedara jugando o se fuera. Sí. Ahí están los protagonistas de los acontecimientos. Y es una zona que sangra mucho ahí. Claro. Mira cómo sale sangrando, los jugadores abandonan la cancha, el partido no se reanuda y se instalaba el suspenso. Y aquí yo les quiero contar algo que me pasó en ese momento. Yo bajo después de un rato porque esto duró mucho. Cuando ya la selección estaba en el camarín, cuando ya se había despedido de la cancha, yo bajo y voy al camarín chileno. Y en el camino me encuentro con Pelé y con Alfieri. Y los dos. Alfieri era el fotógrafo. Sí. Que era trabajada para la Confederación Sudamericana de Fútbol y que decía que tenía el registro donde no le cabía ninguna duda que la bengala no había golpeado a Roberto Rojas. Y Pelé también insistía en lo mismo. Insistía en que aquí había una conspiración. Pedro. Y yo fui al camarín, estuve algún minuto, era el ambiente muy raro, muy tenso. Rojas estaba en un rincón rodeado por un par de compañeros. Patito. En fin, y acá en Santiago comenzaba la efervescencia, hubo un intento de ataque a la embajada brasileña. En la Alameda, en la Alameda misma. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que yo estaba muy enojado. También estaba en todo el país furioso porque era una injusticia lo que estaba pasando. Y la sangre que vimos, todo eso nos hizo que éramos realmente molestos. Y Pedro, ¿cuál es su reflexión? La que hizo en caliente y la que después ya realizó con el correr de los días. Bueno, yo tenía algunas, después de, no en la transmisión, sino que después de cuando bajé, cuando hablé con Pelé y todo, me surgieron algunas dudas. Me surgieron muchas dudas. Y las dudas se me, o sea, uno no sabía qué pensar. Cuando llego a Chile, evidentemente que el ambiente era de alta tensión y uno, todo el mundo te decía, pero Pedro, ¿cómo puede haber sido esto? Nos mataron, nos estafaron, nos hicieron trampa los brasileños. Mira cómo está el Condor Roja. Había una foto en primera página de la segunda que era brutal, que era tremenda. En fin, uno tendía a pensar de pronto que era un fraude, que era una trampa la que habíamos hecho, si de pronto pensábamos que había sido una trampa de los brasileños. Después quedó todo claro por las declaraciones de Roberto Rojas, por ejemplo, en tu programa. En éxito, contó toda la historia tal como él era. Él dijo ahí, contó que se había cortado, ¿no? Sí, llegó la hoja de fetal, donde la había guardado en el guante, todo lo mucho tal como lo hizo. Fue una confesión plena, pero después de harto tiempo, digamos. Pero tengo una pregunta, Pedro, tú que estabas ahí, porque en esos dos años había otro tiro de cámara, porque acá la que vemos es una sola que es donde no se ve. Ves tú que aquí hay una toma central, pero esta toma está desde atrás, esta toma está a ras de piso. Ahí ya se hizo el corto. Claro, y ahí los compañeros que llegan a asistirlo llaman, ahí está el pato Yañe, me da la impresión. El León Astengo está de espalda. El León Astengo, Fernando, que fue castigado por ser el capitán del equipo. Ahí está Coch, el retiro. Coch, el quinesiólogo, que también se habló mucho, que podría haber un acuerdo entre... Ahí está el famoso pato Yañe, que le hace a la hinchada brasilera, porque en ese momento llegan los jugadores, ven al cóndor tirado en el suelo. Primero le hace un corte de manga. Sí, sí. Primero, aquí alcanzamos a ver un corte de manga. No sé si está... Sí, 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 se ve. La toma de la famosa pato Yañez, o del famoso pato Yañez. Mientras... Ahí está. Ahí está, ahí la hizo. El pato Yañez hoy habló de qué sintió, por qué hizo el corte de manga y el pato Yañez. El pato Yañez es una acción que ha adquirido fama a través de... Sí. Escuchemos al pato. Roberto Rojas su lesión. Hola, querido Pedro y a todos ahí en el panel de este exitoso programa. Buena pregunta, pues, Pedro. Lo hemos conversado muchas veces. Entonces, el gesto, el gesto nace a partir de ver a un compañero herido, sangrando, en un contexto de un partido de fútbol de mucha agresividad, nunca antes visto. Tú lo viviste, nos acompañaste, estuviste presente en todo lo que fue el partido acá en Santiago y posteriormente allá en Maracaná. Así que, en el momento que cae la bengala, yo giro, miro, porque estaba arriba, adelante, solo, y veo que un compañero está tirado en el suelo. Me acerco y lo veo sangrando entero, entero, entero. La sangre le corría por toda su cara, su rostro, y ahí, evidentemente, fue indignación, fue rabia. Dije acá, estos brasileños, tal, por lo cual, tiraron una bengala y hirieron un compañero. Y ahí viene mi reacción, porque no tenía idea de que esto estaba preparado, de que esto se haya hecho. Yo venía del fútbol español, llegaba unos días antes, jugaba, y me iba. Así que esa es la historia triste de este gesto en el maracanazo que, bueno, en definitiva, se ha popularizado demasiado en nuestro país, querido Pedro. Un fuerte abrazo y cariño para todos. Chao. Gracias, Pato, qué sincero, qué claro. Dijo, no tenía idea que esto era un fraude muy bien preparado, lo dice más o menos así. Sí. El pollo en esta declaración que hizo hoy al mediodía. Otra vez, el Pato. ¿Ah? El Pato, el Pato lo dijo. El Pato. El Pato. El Pato y el Pollo. Es que te confundiste con AVE ahí. El Pato y el Pollo. ¿Está parecido? El Cóndor. Y el Cóndor. Estamos en un gallinero. Un gallinero. Te faltó el palomo, estamos listos. El palomo. Mientras no entra el mono. Ya de nuevo, corte. No, mucho. Dejen al mono tranquilo, ¿cierto? Sí. Sí. Oye, pero mi otra duda que tengo sobre el fútbol es porque al día de hoy uno ve que un jugador cuando se corta, se golpea en una ceja, por ejemplo, van, lo suturan y sigue jugando. En este caso se suspende el partido, ¿por qué? Porque, perdón, pienso yo que existía el ánimo de la selección chilena de abandonar la cancha y buscar quizás por el camino administrativo o penal deportivo de que la FIFA sancionara a Brasil y diera como ganador a Chile. Yo creo que por ahí un poco estaba la idea de los que, sobre todo porque yo creo, por lo que yo en algún momento reporté, que no todos los jugadores chilenos sabían de esto. No todos. Eran algunos los que estaban. Unos pocos. Algunos. Unos poquitos. Eran unos tres o cuatro máximos que sabían lo que se había preparado para este partido. Ah, había algunos que sabían. El pobre Pato Llaro y se tiene que haber sentido un pavo. El Pato lo dijo. No, el Pato no tenía idea. ¿Por eso? La mayoría no. Yo creo que eran tres o cuatro personas, me imagino, ¿no? Sí, es que más son las conclusiones que uno saca. Son los jugadores, alguien también. ¿Tú te acuerdas de algo de lo que dijo Roberto en ese día, en el éxito que te llamó la atención? No, se echó la culpa él solo. No, eso tirara a nadie. Y era muy dramático en ese momento, ¿no? Era fuerte, era muy fuerte, porque yo, no sé, me imaginaba yo que estuvo dos meses guardando la verdad de haber sido las noches terribles para él. ¿En qué lío me metí? ¿Por qué hice esta estupidez, no? ¿No? Salvo que hubiese algún acuerdo con la gente de Brasil, porque también lo que decía Pedro es curioso que después se vaya a reiniciar su carrera, pero ya como técnico, a Brasil. A Brasil, claro. Ah, muy sospechoso. Le firman un contrato muy importante como asistente adquiero y después se convierte en técnico. Entonces, nunca vamos a ver la firme. Ahí tenemos una portada del diario La Tercera donde dice Comisión Investigadora, y esta Comisión Investigadora era chilena. Incluso participó un dirigente deportivo que era ministro de la Corte de Apelaciones. Y en algún momento, años después, me dijo, este juez de la Corte, este ministro de la Corte de Apelaciones, me encontré con él en el centro, me dijo, mire, Pedro, si yo hubiese utilizado un sistema judicial y policial de investigación, más de alguno habría terminado en la cárcel. Sí, ¿eh? Era grave. Si paquíamos andar con cuentos, estuvimos frente a un hecho grave que fue el maracanazo, creo que fue el último gran escándalo. Y nosotros fuimos protagonistas y eso nos sirvió también para enmendar la plana, el encontrarnos con tipos como Marcelo Bielsa, por ejemplo, que aportaron mucho a la dignificación de la selección y de lo que tenía que ser jugar por Chile. Pudo tener consecuencias peores, porque este casi ataque a la Embajada de Brasil y todo podría haber pasado. Está el momento, mira. Ahí dice, ahí están las declaraciones de Rojas a la tercera, cuando dicen los secretos del escándalo de Maracaná. Dicen que se lo pasó el kinesiólogo Coch. El kinesiólogo. Me corté con un bisturí que me pasó el kinesiólogo Coch. Dos días antes del match hice pacto secreto con Astengo, ahí estamos. Esto lo niega Fernando Astengo, ¿eh? Claro, exactamente, Fernando dice que no es cierto eso que dijo. Aproveché la caída de la bengala para cortarme en la frente. El director Orlando Aravena nunca supo todo lo que le planeamos. O sea, Aravena inocente de este contuberno. Y aquí hay un hecho importante, la bengala y la fogateira. La mujer esta que supuestamente lanzó la... Después posó en la Playboy, ¿se acuerda, Pedro? Sí, su portada de Playboy, se ganó sus lucas después. Ah, sospechosa la... Una chica buenamosa, fue la que tiró la bengala. ¿Fogeteira le decían? La fogeteira, claro. Fogeteira. Por el fuego, por la bengala. Correcto, sí. Pero usted, Pedro, usted, la señora FIFA, como dice usted, ¿se cree que está ahí detrás de esto? Ahí está la fogeteira, perdona, no te voy a contestar. Mira la fogeteira. Mira, todo muy entrelazado, mira. Le faltó la fogata a la mano. Sí. Sí. Se parece a Shusha un poco, ¿eh? Sí, ella estaba en la galería detrás del arco, una distancia considerable. Para lanzar con gran precisión, son todas cosas raras que no tienen aún explicación. Yo realmente no entiendo estas coincidencias. Sí. De la fogateira, de la bengala. Se hizo el peritaje, se hicieron pruebas. O sea, ¿qué pasaba si una bengala con esa temperatura tocaba un cuerpo humano, ¿cierto? Y el tajo era tan perfecto y tan profundo que bajo ninguna circunstancia una bengala lo puede provocar. Eso fue probado por la ciencia. Es que quedó muy claro, ligerito, que la bengala cayó como a un metro de Roberto Rojas. Pero bueno, aquí estamos especulando, fíjense ustedes, 34 años después sobre una historia que yo creo que todavía no tiene el final final.